Buenos días. Esta es la clase número 14 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Este curso está organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase veremos la medición de nitrato y nitrito, implicancias de su concentración sobre la salud y fundamentos de la técnica. El nitrato y nitrito son especies iónicas naturales que forman parte del ciclo de nitrógeno de la tierra. Las aguas superficiales o profundas pueden tener nitratos que rara vez superan los 5 o 10 miligramos por litro. La contaminación por fertilizantes, excreta de animales, descarga de desechos cloacales o industriales pueden hacer aumentar este valor. Los nitritos también son formados biológicamente por la acción de bacterias nitrificantes que se encuentran en el suelo. Estas bacterias lo que hacen, van a oxidar el amoníaco a nitrito y otro grupo lo oxida a nitrato. Con respecto a la importancia biológica, el potencial problema del nitrato es la transformación a nitrito que ocurre en nuestro organismo. Lo que sucede, se transforma la hemoglobina en metahemoglobina, causando así la metahemoglobinemia, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida en la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Los niños y bebés de corta edad pueden contraer el síndrome del bebé azul, que es una cianosis, una manifestación del color azul en la piel y mucosas debido a la falta de oxígeno en sangre. Como se pueden observar en estas imágenes, tanto la coloración azul en la punta de los dedos y en la zona del labio del bebé. También la formación de nitritos, además se pueden combinar con aminas y amigas que comúnmente derivan de los alimentos, para formar nitrosaminas, algunas de las cuales se consideran cancerígenas. La exposición a nitratos también se asocia a la disfunción de la glándula tiroides y en casos extremos puede ocurrir la muerte. Este esquema que se ve acá es lo mismo que les dije anteriormente, los nitritos si se combinan con las aminas y las amigas pueden formar las nitrosaminas, que son cancerígenas. La molécula de hemoglobina se transforma a metemoglobina, que no es capaz de transportar oxígeno a la sangre y puede producir la muerte. Con respecto a los límites establecidos para el agua del consumo, según la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino, el límite obligatorio para el nitrato es de 45 miligramos por litro y para el nitrito 0,1 miligramos por litro. Las aguas con más de 45 miligramos por litro de nitratos aconsejan no utilizarlas para consumo. Según la ley provincial, 11.220, el límite recomendado para nitrato es de 25 miligramos por litro y para nitrito 0,1 miligramos por litro. Ahora vamos a continuar con el protocolo, los pasos a seguir. En primer lugar lo que debemos hacer es localizar el protocolo con el cual vamos a trabajar. Luego vamos a controlar en el software Atlantis la cantidad de muestras sin medir. Vamos a buscar esas muestras de agua en la heladera y también en la heladera vamos a buscar el kit de reactivos, que siempre se recomienda antes y después de medir, controlar el volumen de las soluciones. Vamos a preparar y controlar el material a utilizar. Tenemos un cuaderno que hacemos un registro de datos y armamos lo que es la estación de trabajo o la mesada. En esta imagen se pueden observar los materiales que necesitamos para trabajar. Los tubos con tapa azul son los tubos donde tenemos las muestras de agua que vamos a analizar. Al lado están las gradillas con los tubos de vidrios, esos se llaman tubos CAN. Tenemos los reactivos que necesitamos, las micropipetas y el cuaderno en el cual hacemos el registro de datos. Otro material muy importante que nosotros utilizamos a la hora de estar en un laboratorio es el material de bioseguridad, que son los guantes, el guardapolvo, los lentes y como se puede observar en la imagen de abajo, es una campana en la cual nosotros trabajamos ya que utilizamos reactivos volátiles y corrosivos. Con respecto al fundamento de la técnica, en esta determinación se mide el nitrito y el nitrato. En cada muestra se mide el contenido de nitrito con los reactivos de gris 1 y gris 2. A otro volumen de la misma muestra se adiciona sulfato de hidroxina que reduce el nitrato a nitrito. Luego en esta misma muestra se va a determinar el nitrito con los reactivos que ya mencioné. Y la concentración de nitrato se va a obtener por diferencia entre la segunda y la primera medición. Esto último lo realiza el software. Ahora pasamos a la determinación. Lo primero que hacemos es rotulamos los tubos CAM por duplicado y armamos la curva de calibración. Esta curva de calibración consta del blanco, del testigo 1, testigo 2, testigo 3 y el QC. El QC sería el control de calidad. A la curva de calibración lo primero que vamos a agregarle es un reactivo que se llama solución de trabajo. Al testigo 1 le vamos a agregar 50 microlitros de solución de trabajo. Al testigo 2 vamos a agregarle 200 microlitros de solución de trabajo. Al testigo 3 vamos a agregarle 400 microlitros de solución de trabajo y al QC vamos a agregarle un reactivo que se llama control de calidad y le agregamos 400 microlitros de ese reactivo. También tenemos que armar las muestras para medir. En este caso vamos a rotular dos tubos de nitrito que lo vamos a identificar como uno y uno prima y dos tubos de nitrato como uno círculo y uno círculo prima. En este caso nos van a quedar cuatro tubos por muestra, dos de nitrito y dos de nitrato. En los tubos de nitrito vamos a colocar 1300 microlitros de muestra de agua y a los tubos de nitrato vamos a agregarle 200 microlitros de muestra de agua. También a todos los tubos, tanto a la curva de calibración que ya mencioné y a las muestras, vamos a agregarle 400 microlitros de 10.1 y 400 microlitros de 10.2. Recordamos que el nitrato lo reducíamos a nitrito, por eso agregamos 100 microlitros de solución buffer y 40 microlitros de solución reductora. Ahora vamos a llevar según corresponda al volumen final con agua destilada, por eso al nitrato le vamos a agregar 1300 microlitros de agua destilada. Esta diapositiva la vuelvo a repetir para mostrarles, como les dije antes, que a todos los tubos se le va a agregar 400 microlitros de 10.1 y 400 microlitros de 10.2. Por eso al blanco, al testigo 1, testigo 2, testigo 3 y QC, que forman la curva de calibración, le agregamos esos reactivos. También había dicho que se lleva al volumen final según corresponda con agua destilada, por eso al blanco le colocamos 1300 microlitros de agua destilada, al testigo 1, 1250 microlitros de agua destilada, al testigo 2, 1100 microlitros de agua destilada, al testigo 3, 900 microlitros de agua destilada y al QC, 900 microlitros de agua destilada. En esta imagen se puede observar la curva de calibración, que es la primera hilera. Ese color violeta es la que le da los gris 1 y 2. En esta foto se puede observar la gradilla completa con la curva de calibración y las muestras de nitrato y nitrito. Ahora vamos a pasar a la medición por espectrofotometría. Como se puede ver en la imagen, este aparato es un espectrofotómetro, también lo llamamos Turner. Lo primero que hacemos es lo prendemos con esa perilla de on-off, luego vamos a colocar la longitud de onda a 520 nanómetros en esa tapita negra que se observa, es el receptáculo, y lo que hacemos es abrir esa tapita y vamos a colocar un tubo CAN con agua destilada. Todo esto lo hacemos para calibrar el aparato. Después de calibrarlo, vamos a ir poniendo tubo por tubo y vamos a anotar en el cuaderno de registro de datos el resultado que nos arroja. El resultado que nos arroja es la transmitancia, que la transmitancia es la energía que atraviesa una muestra. Cuando terminamos de hacer el registro de datos en el cuaderno, vamos a ir al software, al Atlantis, como ya mencioné antes, y vamos a cargar todos esos datos que anoté en el cuaderno, lo cargamos en el sistema. Bueno, ahora les voy a mostrar los gráficos que serían los controles de calidad. El primero que se encuentra arriba a la izquierda, titulado como UDS nitrito, son las unidades de desvío estándar. Estas unidades son utilizadas para detectar la presencia de errores sistemáticos. En general, una medición es aceptada si el UDS se halla en el intervalo de menos 2 y 2. Como se puede observar en el gráfico, serían las líneas de color rojo. Si el valor de UDS cae fuera del rango mencionado, se debe repetir todo el lote de determinación. Y está indicando la presencia de un error sistemático. Como se puede observar en el gráfico, solo hay un punto que cae fuera del rango. Y eso me indica que hay un pequeño error sistemático por defecto, porque la mayoría de los puntos, como se ven, caen debajo de 0. Otro gráfico importante es el que marca el CV porcentual UC, que sería el que está abajo. Podemos ver que todos los valores del coeficiente de variación porcentual UC están por debajo del 10%. La segunda columna corresponde a un control de la pendiente y la ordenada al origen de la curva de calibración. La tercera columna es importante ya que nos marca el R cuadrado, el cual tiene que ser cercano a 1 y mide la linealidad y los ajustes de la curva de calibración. Como se pueden ver, los puntos rosados, al ser mayores a 0,9980, el ajuste del modelo es altamente significativo. Y el porcentaje de recuperación debe hallarse siempre entre 80 y 120, dependiendo las exigencias de cada técnica. Se puede observar que la mayoría de las determinaciones están en 13 rango, por ende son aceptadas. Otras determinaciones caen por debajo del rango mencionado, lo cual hay que prestar atención en este caso para ver si hubo un error que haya afectado las muestras. Les voy a presentar resultados que se obtuvieron en el CUEM a través de las aguas que se analizaron. En la primera columna a la izquierda se puede observar un gráfico de Bob Plot o caja y bigote. Este gráfico está compuesto por un rectángulo, que sería la caja, y dos brazos o bigotes, que serían esas líneas de punto de color negra. Este gráfico nos permite visualizar la distribución de un conjunto de datos. La línea negra del medio del rectángulo representa la mediana, que sería el porcentil 50. El extremo inferior del rectángulo marca el porcentil 25 y el extremo superior sería el porcentil 75. La línea de puntos que se extienden desde la caja, que serían los bigotes o brazos, como ya lo dije antes, representan los valores máximos hacia arriba y mínimos hacia abajo. El N serían las 380 muestras que se analizaron, entonces me indica que el máximo de concentración de nitrito está cerca de 25 y el mínimo está cerca de 0. Y la mediana me da alrededor de 0,1, por ende, el 50% de las muestras analizadas tienen menos de 0,1 de nitrito, que sería lo que la ley exige. El siguiente gráfico es un histograma, en el eje horizontal se muestra la concentración de nitrito en partes por millón, y el eje vertical la cantidad de muestras de agua. La primera barra indica que 350 muestras de agua tuvieron un valor debajo de 0,25 partes por millón de nitrito, y cerca de 20 muestras, que sería la segunda barra, tiene un valor entre 0,25 y 0,5 partes por millón de nitrito. Esto muestra que la mayor cantidad de aguas analizadas tiene un valor menor a 0,25 partes por millón de nitrito. En la última columna se ve un gráfico de dispersión donde nos muestra todos los valores medidos, indicando que la mayor concentración de datos está por debajo de 0,5. Este gráfico se puede interpretar como el que expliqué anteriormente, sería el resultado de los valores de nitrato. A la derecha podemos observar el gráfico de dispersión, donde están todas las mediciones realizadas uno por uno. El del medio es un histograma, como podemos ver, la primera barra nos indica que 150 muestras tuvieron concentraciones de nitrato que están entre 0 y 5 partes por millón. Si tomamos la segunda barra, vemos que aproximadamente 30 muestras de agua tienen una concentración entre 5 y 10 partes por millón de nitrato. Esto muestra que la mayoría de las aguas analizadas tienen un valor menor a 5 partes por millón. El gráfico que está a la izquierda es un boc-ploc, la mediana sería la línea negra del medio, que está a la altura de 10 partes por millón de nitrato. Entonces podemos interpretar que el 50% de las aguas analizadas tienen una concentración menor a 10. Los bordes de la caja me van a dar los percentiles, el borde superior me marca el percentil 75 y el inferior el 25. Esto indica que el 25% de aguas que analicé tienen menos de 2 partes por millón de nitrato. Y el 75% de las aguas tuvieron menos de 25 partes por millón de nitrato. Este gráfico también es de resultados, serían gráficos de boc-ploc o cajas y bigotes. Como podemos ver, son los distintos orígenes de las aguas analizadas en el laboratorio. La línea roja lo que nos marca es el límite obligatorio del nitrato, que es de 45 partes por millón. Entonces podemos observar que en las aguas de pozo, menos del 25% superan ese límite, porque la línea roja, como vemos, está tocando casi el borde superior de la caja, que sería el percentil 75. En las aguas de red, son muchos menos las muestras que no cumplen el límite obligatorio. Y las aguas envasadas y de filtro están dentro del límite permitido. Podemos observar que solo hay una muestra envasada que supera la concentración de 45 partes por millón, que como podemos ver, sería el punto que se encuentra por encima de esa línea roja. En este último gráfico, también les voy a mostrar resultados de aguas que fueron analizadas en el cuerpo. En este caso, sería la concentración de nitrito. Como ya dije, estos gráficos son de boxploc o cajas y bigotes. Aquí sucede lo mismo que expliqué en el gráfico anterior. En este caso, la línea roja, si se ve, sería el límite obligatorio del nitrito, que es de 0,1 partes por millón. Vamos a observar que las aguas provenientes de pozo, el 75% están por debajo del límite. Y en las aguas de red, sucede exactamente lo mismo. El 75% está por debajo del límite. Porque si vemos, la línea roja toca el borde superior de la caja. Bueno, en las aguas envasadas y de filtro, podemos observar que algunas están por encima del límite obligatorio. Es decir, si vemos en las muestras de filtro, hay tres que están representadas con los círculos, que tienen más nitrito que el recomendado. Y en el caso de las envasadas, dos muestras que se observan en los círculos, también reflejan lo mismo. Incluso, si vemos en las muestras envasadas, vemos que uno de los círculos está en el valor 1. Eso quiere decir que tiene 10 veces más que el límite permitido. Por último, tenemos que hacer la limpieza del material de trabajo. Esto consta del lavado, enjuague y secado. El lavado se hace con cepillo y detergente no iónico. El enjuague sí o sí, 10 veces con agua de canilla y 10 veces con agua destilada. Por último, el secado, lo que hacemos es colocar todo el material en la canastilla que se ve en la foto para que se escurra y lo vamos a llevar a la estufa para que se seque. Lo único que no colocamos en la estufa son los instrumentos volumétricos. Con esto, damos por finalizada la clase. Recuerden hacer la ejercitación correspondiente y agradecemos su atención.